Por el que no han de saber que te amo y amigas Por el que no han de saber que te amo y amigas Por el que no han de saber que te amo y amigas Por el que no han de saber que te amo y amigas Por el que no han de saber que te amo y amigas Por el que no han de saber que te amo y amigas Se vive solamente una vez, hay que aprender a creer y a vivir. No quiero arrepentir en el suel de lo que pudo haber sido y no fue. No quiero arrepentir en el suel de lo que pudo haber sido y no fue. No quiero arrepentir en el suel de lo que pudo haber sido y no fue. Hay que aprender a creer y a vivir. Hay que aprender que la vida se arrepentir en el suel de lo que pudo haber sido y no fue. No quiero arrepentir en el suel de lo que pudo haber sido y no fue. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!